A pesar del triunfo del Real Sociedad frente al Bucanero se cometieron, dice el director técnico, el profesor Horacio Londoño, muchos errores. No, no, los dos goles en el siglo, primero sí que reconocer que el equipo está equilibrado, pero si los dos goles de nosotros en contra en este día fue totalmente de nosotros, pero irresponsabilidad y a todo, con franqueza hay que decirlo, presentar la excusa a la afición, porque nosotros no podemos cometer esas jugadas allá a estas alturas de la vida, ya jugadores de experiencia no pueden querer salir jugando como ir respetando al rival, como mirando al rival por encima del hombro, tenemos que ser muy serios y muy respetuosos con nuestros oponentes. Para Osman Melgare fue un digno rival el equipo seiveño. Sí, sabemos que el equipo vino a jugar con todo, creo que comenzamos muy dormidos al primer tiempo, pero después se supo manejar el partido hasta cierto punto del segundo tiempo, y ahí terminamos sufriendo, creo que no podemos terminar así porque tenemos que ser más efectivos para que terminemos con más tranquilidad. Aquí lo importante es que se sacamos los tres puntos, pero tenemos que trabajar más fuerte para mejorar esa parte. Para el director técnico del Bucanero, Rudy Sierra, a pesar de la derrota se vio bien el equipo allá en Tocoba. Sí, sí, yo creo que vamos bien, solamente son ajustar algunos detalles ahí en la parte baja, desconcentraciones, como le digo, el equipo genera bastante fútbol, tenemos muchas llegadas y el domingo aquí regresamos hoy miércoles, son situaciones del juego, de los partidos, del calendario que no nos favorecen mucho, pero estamos dando la pelea.